¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. Es sabido que en un país donde infelizmente la impunidad campea, la herramienta que tienen las autoridades que administran justicia para precisamente cuando todos los indicios apuntan a un sospechoso, ¿no es cierto? La herramienta que tienen es la prisión preliminar para evitar que ese sospechoso pueda evadir la acción de la justicia. Y en el crimen de Liliana Meléndez esta semana, abundan indicios, abundan testimonios sobre esa relación tortuosa que ella tuvo con su esposo Erickson Cotrina Guerra. Tanto así que cuando el técnico de la Marina llama a su suegro a decirle, suegro, he encontrado a Liliana morada, no sé qué tiene, antes que el shock, al padre de Liliana le vino la rabia, la cólera y la certeza, dice él, que se lo dijo a boca de jarro, te saliste con la tuya, la mataste, es lo que le dijo su suegro al teléfono. Imagínense ustedes, las imágenes de la escena del crimen nos llegaron por correo electrónico antes de que Angélica se abocara al caso, que Angélica Villegas. Y son espeluznantes porque hablan de que ahí habría ocurrido hechos muy, muy violentos, muy violentos, y sin embargo en el interrogatorio Cotrina Guerra lo que dice es que Liliana intentó suicidarse, que primero tomó pastillas y que luego rodó por las escaleras. La familia de Liliana asegura que mientras convivieron, ellos, Liliana, verdaderamente padeció un infierno, que Cotrina la pegaba de modo que casi la dejaba desmayada. Y de hecho, con la pandemia, Liliana dijo, esto no va más, se fue con sus tres hijas a Tingo María y dejó a Cotrina en la casa que ambos construyeron juntos durante la convivencia, pero que él reclamaba como suya. Hace unos meses Liliana regresó y parece que la disputa por la casa habría terminado de esta manera. ¿Como qué? Como un suicidio, como un asesinato, como un feminicidio. Lo cierto es que Cotrina estuvo detenido apenas algunas horas. Y ya con todos estos elementos que usted va a ver en el reportaje de Angélica Villegas, recién mañana hay audiencia para ver la prisión preliminar. ¿Dónde está Cotrina? Que se lo diga. Angélica Villegas en el siguiente reportaje. Un técnico de la Marina de Guerra del Perú trepa perturbado con una escalera a su propia casa, captado por las cámaras de seguridad la mañana del 16 de junio en Ventanilla, porque extrañamente alega no contar con llaves para entrar a la vivienda que se disputaba con su esposa Liliana Meléndez minutos antes. Pero hasta aquí nadie en el vecindario le toma mayor importancia, porque creen que se trata de otro problema conyugal, hasta que horas después, dentro de ese lugar, es hallado trágicamente el cuerpo de su esposa. El cuerpo de mi hija lo encuentran aquí, señorita. Señala que aquí estaba sentada. Una coartada casi perfecta abre las puertas de una pesadilla plasmada en una necropsia. Ventanilla 2007, el marino Erickson Cotrina y la trabajadora del serenazgo del distrito Liliana Meléndez podían parecer el matrimonio perfecto públicamente, pese a que en su álbum de bodas, las fotos no capturaban los momentos más espontáneos de un amor que comenzó en los estudios de la Marina de Guerra del Perú, con un tóxico antecedente que pasó desapercibido. Mi hija también estaba en la marina, no quiso que estuviera en la marina y lo sacó de ahí para que estuviera, para que se casaran. ¿Y a qué se debía eso, de que él no quisiera que ella siguiera en la marina? Dice que tiene que dedicarse a la casa, al hogar, ya por la plata, ya que le exigía a mi hija, como ella siempre trabajaba, trabajaba, le exigía más dinero, que falta, inclusive se compró un carro, mi hija, pagando así en partes, en partes, en partes, y él quería el carro. Esta no era la típica historia de amor obsesivo. Con el tiempo, la avaricia por una vivienda dejaría a Lilio de lado, cuando el padre de Liliana le entregó parte de sus terrenos en la asociación Margarita de Ventanilla, para que construyera al lado de la casa de sus padres, un hogar con Erickson, vivienda que se convirtió en su principio y fin. Cuando se casan ellos, yo les doy el terreno y a mi hija le hago escoger, hija, ¿cuál parte vas a querer? Porque ella era la primerita que hizo la casa. Yo, papá, quiero esta esquina. ¿Cómo se comportaba el esposo de su hija con respecto al hecho de que usted les hubiese otorgado el terreno para construir acá? Él decía que la casa era de él, de él era la casa, y ese era el problema, esa era la pelea con mi hija. Yo tengo el título de propiedad, señorita, el terreno me pertenece a mí. A partir de este momento, la palabra casa se convierte en el término más repetido para los deudos en el matrimonio Cotrina Meléndez, que ya tenía tres hijas, fruto de su unión. Liliana, con el esfuerzo de su trabajo en el serenazgo de Ventanilla, reuniría poco a poco dinero para mejorar los ambientes de su casa, y esto, según sus padres y amigas, despertaría mayor codicia en su esposo Erickson, quien comenzó a agredirla en presencia de sus pequeñas. En una oportunidad, yo la encontré llorando, porque ella no salía, cuando la invitábamos al cumpleaños no compartía, entonces teníamos que venir a verla. Le había encontrado unos mensajes a Erick, de su esposo, con otra persona, ¿no? Eso generaba los problemas, que le insultaba, me dijo que la había golpeado, y bueno, yo le aconsejaba que lo dejara, y él me decía que sí quería que se fuera, pero él era el que no quería irse de la casa, que ese era su casa, estaban sus hijas, y él no se iba a ir. ¿Y no le dijeron que era importante que dejara a ese hombre si ya era que debía con un comportamiento propio? Eso es lo que yo le decía, que no tenía por qué aguantar, y por qué no lo denunciaba. Me decía que era en vano que lo denunciara por los contactos que él tenía, como era marino. Él siempre cuando lo golpeaba, lo desmayaba en el piso, ¿ya? Y nosotros con mi esposo corríamos para... veníamos corriendo de la casa para ir a levantarle a mi hija. Él es un hombre golpeador, tiene doble personalidad. Es más, me dijo, prefiero verte muerta que mover un dedo para ti. Son los tiempos de cuarentena 2020 en la manzana G, lote 1 de esta asociación en Ventanilla. Gran parte de los habitantes de esta calle forma parte de las alarmantes cifras que deja el COVID. Y entonces, Liliana, por miedo a contagiarse, decide renunciar al serenazgo del distrito y mudarse a Tingo María con sus hijas a la otra vivienda de sus padres, dejando la controversial vivienda en manos de Erikson, quien para ese momento es su esposo solo ante la ley, ya que están separados físicamente hace tres años y él duerme en el mueble. ¿Por qué no se habían separado? Porque no quería irse él. No quería salir de la casa. Por la casa no quería irse. No quería salir porque decía que es su casa, que es por acá. Vete tú, le decía mi hija. ¿Por qué no te largas tú? Esta es mi casa, me pertenece. Pero en mayo de este año, los planes de Liliana cambiarían. El serenazgo de Ventanilla la llama nuevamente para que regrese a trabajar con ellos por un mejor sueldo. Y ella no duda en aceptar la propuesta, dejando temporalmente a sus hijas en Tingo María con los abuelos y tíos. Pero la bienvenida de Erikson hacia ella es sorpresiva, de acuerdo a la denuncia. Y el hombre le increpa, le increpa diciendo, ¿a qué vienes tú acá? Vá, lárgate de acá, porque este no te pertenece a ti. Y cuando su hija avanza, tengo entendido que se da cuenta que la casa está en completo desorden. En completo desorden, encontró botellas de cerveza. Eso le causó cólera, enojo a ella por haber encontrado en su casa de sus hijas, encontrado todos estos problemas. Era el 15 de junio en Ventanilla y habían transcurrido más de las 10 de la noche. La familia de Liliana refiere que establece el último contacto telefónico con ella a las 9 y media. Y presumen que es a partir de la madrugada donde ella comienza a discutir fuertemente con su pareja en el área del cuarto. Han podido evidenciar que quizás Liliana planeaba mudarse porque han encontrado acá desorden de ropa femenina. Y que esa discusión incluso puede confirmarse al detallar que uno de los cuadros que estaba colgado en el área del cuarto, en la pared, está roto acá en el piso. La investigación fiscal señala que Erikson está en la vivienda para el momento de lo ocurrido, como lo capta esta cámara de seguridad. Además, encuentran en el teléfono de la víctima mensajes donde ella le escribe que los golpes nunca solucionan nada. Y también los vecinos confirman ruidos de agresión y discusión a esa hora y ese día. Lo que han podido indagar, todo termina por salirse de control justo en el área de la escalera, donde aseguran tras hallar calzado de la víctima y de su esposo, que él la habría lanzado desde el primer escalón, porque se puede ver que ya comienzan las marchas de sangre desde el segundo escalón y todo termina precisamente en el penúltimo escalón donde se concentra gran cantidad de sangre. El marino de guerra confirma su presencia en el domicilio solo hasta la medianoche, refiriendo ante la policía que deja a su esposa en uno de los muebles de la vivienda mientras va a solucionar un problema de electricidad en la casa de al lado, lo cual resulta difícil de percibir en las penumbras de las cámaras, pero para sus suegros resulta muy sospechoso el hecho de que esté ausente, coincidente para el momento en que ocurre una tragedia en la vivienda donde está sola su esposa, y que él refiera haber regresado después, a los 20 minutos, sin poder ingresar. Dice que se olvidó su llave, fue a buscar escaleras por todo lado como loco, hasta para atrás, para la vecina. Pero ¿cómo no tenía llave desde la casa donde vivía? Todo el tiempo anda con su llave. ¿Qué casualidad ese día no tenía llave? La coartada de un asesino para despistar cualquier sospecha sobre él comienza aquí, según los Meléndez. Le sorprende la tranquilidad con la que el esposo de Liliana se resigna a pasar toda la noche dentro de un vehículo, el mismo día de una tragedia, como nunca lo había hecho, siendo captado por la cámara saliendo de su carro a las 5 y 52 de la mañana del día siguiente, sin que más nadie entre a la vivienda en este transcurso de tiempo. El video lo registra buscando la manera de ingresar a su propio domicilio, haciendo una llamada pasadas las 6 de la mañana, marchándose media hora después y ausentándose 20 minutos aproximados, para luego regresar, merodear pensativo su propia casa y una hora después pedir ayuda a los vecinos. Son las 9 y 13 de la mañana y al no poder entrar según su versión, la cámara lo capta haciendo unos cálculos en la pared que da al cuarto de sus hijas y a las 9 y media de la mañana finalmente trae una escalera que le presta a un vecino, quien lo confirma en su declaración, poniendo la escalera sobre su vehículo para poder trepar por el cuarto de sus hijas e ingresar finalmente a la casa. Una vez aquí, llama a su suegro y minutos después llega una primera patrulla policial. Recibo la llamada donde me dice, maestro, la pilia está morada, no sé qué tiene. Ahí es donde le digo, ya lo mataste, le dije, ya conseguiste lo que querías, porque siempre le amenazaba de muerte. ¿Y cómo lo notó cuando le dio la información? Asustado, señorita. Me cortó al toque cuando yo le dije, tú eres el culpable, tú lo has matado a mí, hija. Son los momentos más duros del padre de Liliana, quien recuerda con impotencia que ese día le quitaron a su única hija de la peor manera. Y esa información se la confirma un vecino que se dirige al lugar. Mi única hija, todo lo he dado a ella. Esa parte del terreno, ella quería eso, ya hijita, ya es tu casa. Y allá en mi zona de Tingo María, también le he dado su terreno a ella. Yo lo que quiero es justicia, que se aclaren las cosas, cómo ha sido la muerte de mi hija. Eso es lo que yo pido, que se descubra por cómo se ha muerto mi hija. Mi hija no se suicidó, no se suicidó a mi hija, lo mataron. Erikson aseguraba que Liliana se había caído de las escaleras por accidente, tomándose unas pastillas para suicidarse. Pero cuando la policía inspeccionó el lugar, solo encontró medicamentos para la gastritis, desmontando la versión que además se volvía más contradictoria. Cuando él admitía que movió el cuerpo de su mujer de las escaleras hasta la sala y la necropsia se volvía más reveladora, concluyendo un golpe fuerte en la cabeza con un objeto contundente. Ante lo cual, deudos de Liliana estaban seguros que su esposo la había matado lanzándola de las escaleras para quedarse con la vivienda. Pero solo estuvo detenido pocas horas por falta de pericias a tiempo. Esas pericias forense, de biología forense y de medicina forense, eran muy importantes en este hecho criminal. No se ha dado. Como no se ha dado, lamentablemente, pues, el fiscal adjunto a cargo ha omitido una serie de indigencias que eran importantes para obtener la... quién fue el autor del delito. 16 días después, y mientras investigábamos el caso, los padres de Liliana recibieron una notificación judicial que les devolvía la esperanza de ver la justicia. Una notificación de audiencia para prisión preventiva mañana lunes, pero bien dicen que una justicia que tarda en llegar no es justicia. El último viernes ya resultaba difícil ubicar a Erickson a través del número de su hermano. ¿Es el teléfono de John o el de su hermano Erickson? Soy su hermano, yo tengo trinidad. Y quiero conversar con Erickson porque ayer tomamos conocimiento de un documento donde lo citan para audiencia de prisión preventiva. Un ratito, escúcheme. Ya. Yo tengo que llegar a la carta recién. Ya, ¿en cuánto tiempo te puedo llamar? La hora llegó y volvimos a comunicarnos al número del hermano de Erickson que obra como el contacto del denunciado en la investigación, pero no respondieron nuestras llamadas ni mensajes en esta extraña muerte que aún tiene muchos pendientes que le recuerda a los deudos el amargo sabor de la impunidad. Gracias. 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 Gracias.